Esta mañana me ha parecido ver un ángel. Segunda lección. El ángel de seducción. Radiante, bañada por los rayos del sol, su silueta bailaba entre la luz como una aparición. Parecía una flor celestial, un ángel que ha descendido a nuestro mundo. ¡Hola! Yo soy Quintaro. ¡Ya sabes, el legendario vagabundo! Al verme sonrió una vez más. ¡Mírame! Haría lo que fuese solo para que ella volviera a sonreírme. Su sonrisa, su sonrisa ha tenido el poder de llevarme al paraíso. Tengo que llevar esto. Se trata de un licor muy caro, pero pesa mucho. Me lo tomaré con tranquilidad. ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? Nada, no se preocupe. A su edad no debería hacer estos esfuerzos. ¿Si insiste? ¡Ah, ya voy! ¡Ten cuidado! ¡Ese licor va en una fortuna! También trabajé en el circo. La experiencia enseña. Hoy, primero de octubre, casa de los Katsuda. He girado la cabeza hacia la derecha y después la he girado bruscamente hacia la izquierda. Me he torcido el cuello. He aprendido una lección. La cabeza no puede dar una vuelta completa sobre sí misma. En estos momentos, trabajo para el comité electoral de Yusho Katsuda para su candidatura en Kogane. Estamos en plena campaña electoral y esta será su tercera reelección. Aquí está la botella. Has llegado a tiempo. Dame. Este licor es de una reserva muy especial. Por fin he conocido a Noriko, la famosa esposa del señor Katsuda. Es una mujer encantadora. ¡Voten a Yusho Katsuda! Los Katsuda viven en esta región desde hace generaciones y son propietarios de muchos terrenos. ¡Que no falte nadie! ¡Katsuda! ¡El candidato del progreso! Dicen que a Yusho Katsuda le apoya la mafia local, los Yakuza. La corrupción es práctica frecuente. Hasta en las verduras crecen los billetes. El comité de apoyo distribuye el licor y recoge votos a golpe de saque. Todo está manipulado. ¡Es asqueroso! ¿A esto nos lleva la política? ¡Eh! Amigos míos, el señor Katsuda después de su elección nos proporcionará las chicas más guapas de Japón. El Club Esmeralda, el más selecto de Yanagua, os abrirá sus puertas. ¡Cada chica le costará 50.000 yens! ¡Bien! Disculpe, señora. Mi hijo pequeño se ha puesto enfermo y tiene mucha fiebre. ¿Podría tomarme uno o dos días de fiesta? ¿No ve que con las elecciones estamos muy ocupados? Solo será un resfriado, se pondrá bien. Señora, no tiene por qué preocuparse. Yo me encargaré de su trabajo aunque me cueste horas de descanso. No podrás. Ya tiene suficiente trabajo con las elecciones. Es mi corazón el que habla. ¿Cómo puedo permanecer insensible ante el sufrimiento de esta pobre mujer y abandonarla a su suerte? Su marido ha abandonado el domicilio conyugal y la ha dejado sola con un hijo enfermo. No puedo ignorar esta llamada desesperada. Te equivocas, joven. Yo no soy pobre y mi marido no me ha abandonado. No importa. En el momento más duro de la campaña, debo mostrar mi bondad y conquistar al electorado. Me has convencido. Puedes hacer lo que quieras. Gracias. ¡Lo conseguí! ¡Volveré a ver a mi ángel! ¿En qué estás pensando? Te daré un consejo. No olvides el nombre de Naoko. Es la hija del señor Katsuda. Mantén tus manos alejadas de esa niña. Hace tiempo un compañero de clase le robó unas piezas de ropa interior. Ahora se encuentra buceando en un pantano propiedad de su familia. Creo que ya he aprendido otra cosa. Ah, mi pequeño ángel se llama Naoko. Así que es aquí donde hace pipí y pupú. Oh, sí. No puedo creer que exista una chica así. Imagino nuestros cuerpos tiernamente entrelazados, sí. Mi pequeño y hermoso ángel. Lo siento mucho. No quería... No importa. Solo estoy sustituyendo a la mujer de la limpieza. No sabía que estuvieras aquí. ¿Podrás perdonarme? Oh, te has ensuciado la cara. Ah, no te preocupes. Me lavo enseguida. Aquí no hay toallas limpias. Será mejor que te dé una. Acompáñame a mi habitación. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, es que yo... Su mano es delicada, cálida, acogedora y firme a la vez. Me siento como en el paraíso. Estoy en el paraíso. Me ha cogido la mano. Ya basta. No puedo pensar en estas cosas. Tomá, sécate la cara. Muchas gracias. No me lo agradezcas. No estarías mojado si no hubiera entrado como lo hice. Así que esta es su habitación. Qué joven más pura y delicada. Se ve en todos los detalles. En el aire flota un dulce perfume. ¡Pero qué haces, loca! Solo me estoy cambiando de ropa. Entonces me iré. No, ¿por qué? Puedes quedarte en mi habitación. ¿Pero qué está diciendo? Creo que me va a dar un infarto. La chica más guapa de esta ciudad. Se está desnudando a tres metros de donde estoy. Si me atreviera. Si tuviera valor para... Pero ¿en qué estoy pensando? La veo. La veo a través del espejo. No debo. Ahora se va a quitar la falda. Sabrá que la estoy observando. Oh, no, no. Tendría que mirarla. Mi corazón late a cien por hora. Papá es. Qué ingenua y qué inocente. Oh, ahora lo entiendo. Siempre ha vivido en un ambiente puro. Y no sabe lo cerdo que puede llegar a ser un hombre. Yo no soy más que una rata en este mundo depravado. No debería ni poner los ojos sobre ella. Soy un cerdo, un obseso, un pervertido. Pero no puedo evitarlo. Ni siquiera soy capaz de controlar mis ojos. No puedo, no puedo. Te he visto, pequeño vivioso. Eres el típico cerdo. Lo pasarías mal si se lo contara a mi padre, ¿no crees, Quintaro? Disculpa. Perdona, estás sudando. ¿Seguro que te encuentras bien, Quintaro? Oh, qué pechos tan adorables y qué ropa interior. ¿Qué te pasa, eh? Te encuentro raro. Tienes la cara roja. Pareces muy excitado. Tengo trabajo. ¡Espera! Lo siento. Puedes correr cuanto quieras, pervertido. Algún día me encontrarás en tu camino. ¿Sabes que hoy no pareces la de siempre, Naoko? La verdad no entiendo por qué no parezco la de siempre. No te hagas la despistada conmigo. ¿Cómo se llama él? No es nada de lo que imaginas. No mientas.